¿Qué tal el susto? Bueno, y siguen los contagios por el coronavirus, pero la tasa de crecimiento muestra una tendencia de desaceleración en los casos. Hasta ahora se confirman 20.624 contagios, 20.471 en China y 153 en otros 22 países. Han muerto, le decía, 427 personas y en Filipinas se registró la primera muerte fuera de China. Durante el fin de semana se registraron 8.678 contagios y 168 muertes. Las mayores aerolíneas del mundo siguen cancelando vuelos a China. En Alemania, las compañías de cruceros prohibieron la presencia de pasajeros o miembros de la tripulación que hayan viajado a China en los últimos 14 días. Este país acusó al gobierno de Estados Unidos de causar pánico y extender el miedo luego de que el gobierno estadounidense prohibiera la entrada a todos los extranjeros que hayan visitado China. El impacto que estos bloqueos tienen en la economía ya se siente en las bolsas de valores chinas, que cerraron con una baja de entre el 7 y el 9%, la mayor desde el verano de 2015. Funcionarios chinos fueron criticados luego de que se diera a conocer un video en el que meten una caja con cubrebocas destinados a personal médico a un auto. Además, durante un recorrido por un hospital, se vio a los representantes del gobierno usar máscaras especializadas conocidas como N95, mientras los médicos usan tapabocas regulares. En México, aún no hay casos confirmados de infección del nuevo coronavirus. Además, 10 mexicanos que permanecían en Wuhan, China, están en proceso de repatriación y llegaron este fin de semana a Francia, donde pasarán 14 días como parte de los controles sanitarios. El gobierno capitalino descartó que la persona que resultó positiva de coronavirus contagiara a otros en su estancia en la Ciudad de México, en la que incluso utilizó un servicio de Uber. La empresa suspendió a dos conductores y 240 cuentas de usuarios como medida preventiva.